Muy buen mediodía para toda la audiencia de Punto de Noticias, hace unos minutos ya que han salido algunas informaciones gremiales del ámbito docente. Por un lado lo de SADOP que ya está decretado luego de una reunión virtual de delegados y delegadas alrededor de 300 de toda la provincia, decretado medida de fuerza para los días 2 y 3 del próximo mes, martes y miércoles, de 48 horas y otro de 10 y 11, que cae miércoles y jueves, también 48 horas. Por otro lado, también nos anticipamos a la información de ANSAFE porque han decidido actos y movilizaciones para darle mayor visibilidad al reclamo, lo van a hacer de manera conjunta con ANSAFE. Por el lado de ANSAFE, claro, tiene otro modo de resolución, ya sabemos, se hicieron las asambleas departamentales, en lo que hace ANSAFE Iriondo hubo dos mociones, ambas con propuestas de medida de fuerza. La moción 1 es igual a la de SADOP, o la de SADOP igual a la ANSAFE, los días 2 y 3, 48 horas, 10 y 11, 48 horas. Hay una segunda moción que habla de 48 horas la primera semana, también los días 2 y 3, pero la segunda semana sería de 3 días, 72 horas, 9, 10 y 11. Era de esperar una acción acompasada entre SADOP y ANSAFE. Lógicamente ya están saliendo también las otras propuestas de otros departamentos, pero todas van con diferentes mociones, con medidas de fuerza. En Rosario hay cuatro mociones, por ejemplo, pero bueno, ahora hay que esperar el viernes la provincial para ver cuál es la medida de fuerza que salga votada por la mayoría de los docentes santafesinos del ámbito público, como se dice, o específicamente el sindicato ANSAFE a nivel provincial. Esto, más allá de la información concreta y oficial quedamos de ambas organizaciones sindicales. También cabe la pregunta a esta altura, luego de lo que pasó con el paro de FESTRAM, que comenzaba hoy por 72 horas, hasta el viernes incluido, y a último momento y de manera sorpresiva el gobierno de Perotti convocó, de una manera sorpresiva y tampoco se hizo de manera conjunta el anuncio. Recordamos que hubo primero una reunión con el intendente y presidente de Comuna, después se decidió juntar a una negociación. Eso dejó sin efecto el paro, cuando se llevó un entendimiento en primera instancia. No sabemos, pero no hay que descartar, un llamado del gobierno de Perotti, a hacer un ofrecimiento antes de que se hagan efectivas las medidas de fuerza. Eso quedará con un signo de interrogación, pero no es caprichosa la duda, a partir de que ya salió de la negativa total el gobierno de Santa Fe, de hablar del tema paritario. Esta es la información que hay hasta el momento. Es muy probable de no ocurrir alguna novedad de parte del gobierno de Santa Fe, que se vaya al paro docente, tanto del ámbito público como privado.